Hola, hola, yo soy Sari Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video Miren, estoy super emocionada porque en este video vamos a hacer una receta de TikTok Miren, yo soy de las personas que guarda TikTok, que sea de receta de cocina, que rutinas de ejercicio, maquillaje Y que creen, nunca las hace solo por tenerlas ahí en el teléfono Así que no, yo dije, Sari, tienen que quitarte ese mal hábito y comenzar a hacer las cosas ya, ya, ya Así que ahora ustedes me van a acompañar en esa travesura porque les voy a grabar absolutamente todo Espero que salga bien y no le queme ninguna cacerola a mi mamá, no queme la comida Porque ya me ha pasado Y no creo que solo a mí me haya pasado de que se me haya quemado algo por estar de distraída Si te ha pasado lo mismo que a mí que se me ha quemado X o Y comida Pues comenta que comida se te ha quemado y tu mamá te ha regañado Lo voy a estar leyendo Miren, si escuchan en este video bastante ruido O sea, son unos cuetes Porque aquí en mi pueblo está un poquito alegre porque son las piezas patronales Así que van a escuchar durante todo este video bastante cuetes Así que sin más que decir, comencemos con este video Miren, aquí estoy ya en la cocina de mi mamá Porque no es mía, obviamente Y me tuve que traer micrófono para que ustedes me puedan escuchar mejor Porque es muy temprano y hay mucho ruido a mi alrededor Y lo primero que vamos a hacer ahorita Que ya estamos aquí en la cocina Me voy a poner un delantar para no ensuciar mi camisa blanca Que no sé por qué me puse blanca en este video Pero eso es lo que vamos a hacer primero Ponerme un delantar Que se lo presté a mi mami, obviamente Bueno, ya estamos aquí ya con delantar, todo listo Para empezar Por aquí tengo ya los ingredientes que vamos a ocupar en este día Y aquí está la invitada principal para este video, obviamente Que es la cocina Y por aquí tenemos otro invitado especial Mi hermanito, se parece a mí ¿Qué dicen ustedes? ¿Te pareces a mí? Mentiras, no te pareces a mí Los ingredientes para esta receta de TikTok Yo estaré ocupando chorizo de tusa Porque me gustan más Pero si ustedes quieren ocupar chorizos argentinos Porque les gusta más Pues ustedes sabrán Pero yo voy a ocupar Y se marchó El segundo ingrediente es Es el quesillo Aquí tengo media libra ahí Huele súper rico Es del súper especial Así que media libra de quesillo Para la salsa vamos a ocupar Tomate, cebolla y un diente de ajo Para que le quede buena esa salsa Miren, yo no compré las tortillas Que venden en el súper o en la tienda para tacos Porque yo la voy a hacer Así que mejor compré harina de maíz Para hacer nuestras tortillas para tacos Obvio ¿Por qué no? Así que vamos a hacer nuestras tortillas para tacos Y aquí está la harina De maíz Que se llama Doña Blanca Vaya Aquí ya tengo la cacerola Donde vamos a saltear los tomates Para la salsa y la cebolla Le apliqué un poquito de aceite Así que vamos a ver Y vamos a poner los tomates La cebolla y todo eso En esta cacerola Vaya, yo partí así los tomates Y la cebolla Y ahí está el diente de ajo Pero es un diente muy chiquitito Así que vamos a encender la cocina Y lo vamos a dejar sofreír por un ratito Y después vamos a licuar nuestra salsa Vaya, ahora que ya tenemos nuestros tomates así Y la cebolla, el ajo y todo Vamos a licuarla Poquita agua Porque no queremos que nuestra salsa sea muy rala Sino que espesa La voy a poner en esa ollita para terminar de cocer Porque no hay que dejarla cruda Porque no puede hacer daño Vaya, en lo que se cose nuestra salsa Vamos a hacer la masa para nuestras tortillas Y aquí está la harina de maíz Y aquí está el recipiente Donde vamos a hacer la masita Ya tengo la planchita calentando para poner las tortillas Y no saben lo difícil que es cocinar Grabar, cocinar, grabar Vaya, donde pusimos los tomates, las cebollitas, ¿se acuerdan? Y pues ahí vamos a poner los chorizos No le he puesto aceite Porque los chorizos despiden su propia grasita Así que con eso se van a cocinar Aquí ya le había aplicado el quesillo Así que vamos a esperar a que se derrita Ahora sí, ya está listo Vaya, los terminé Y aquí están Y ahora los vamos a probar Están buenísimos No porque yo los haya hecho Pero están buenísimos Miren, yo no sé por qué se me olvida grabar Los otros de los videos No sé por qué se me olvida siempre Así que espero que este video les haya gustado Y si fue así, por favor, déjame un like Te lo agradecería muchísimo Y si tú eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas a mi canal En el botoncito rojo que dice Suscribirse Y no olvides activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba un nuevo video Así que nos vemos hasta la próxima